Enfermedades de la piel. El eczema. El eczema es un término para denominar a un grupo de afecciones que causan inflamación e irritación en la piel. El tipo más común de eczema se conoce como dermatitis atópica. Esta condición es frecuente en los niños, en algunos casos desaparece a medida que el niño va creciendo, pero otras personas continúan teniendo síntomas toda la vida. ¿Cuáles son los síntomas del eczema? No importa en qué parte de la piel esté, el eczema casi siempre causa picazón. A veces, la picazón comienza antes que la erupción, la cual aparece comúnmente en la cara, parte posterior de las rodillas, las muñecas, las manos o los pies. Las áreas afectadas suelen estar muy secas, engrosadas o escamosas. En las personas de piel clara, inicialmente estas áreas pueden ser rojizas y luego tomar otro color. En las personas de piel más oscura, el eczema puede afectar la pigmentación, por lo que la zona afectada se torna más clara o más oscura. ¿Qué causa el eczema? La causa exacta del eczema es desconocida, pero se cree que está relacionado con una respuesta hiperactiva del sistema inmunológico ante un irritante. El eczema se encuentra comúnmente en familias con un historial de alergias o asma. Aunque no existe una cura, la mayoría de los pacientes pueden gestionar bien su enfermedad con el tratamiento médico adecuado y evitando los irritantes. La condición no es contagiosa, por tanto no se puede transmitir de persona a persona. ¿Cómo se trata el eczema? El objetivo del tratamiento para el eczema es aliviar y prevenir la picazón, que puede conducir a una infección. Dado que la enfermedad hace que la piel se reseque y pique, se recomiendan las lociones y cremas que mantengan la humedad. Estos productos se aplican generalmente cuando la piel está húmeda, por ejemplo después del baño, para ayudar a retener la humedad. Las compresas frías también pueden utilizarse para aliviar el picor. Descarga gratuitamente nuestro libro, Eczema. La guía completa y descubre cómo tomar el control real de tu condición. Utilizando los consejos de mi libro serás capaz de, conocer todo sobre tu eczema. Aprender sobre la medicina alternativa y los remedios que puedes comenzar a utilizar desde tu hogar para tratarlo. Descubrir el por qué padeces de eczema, los desencadenantes que te afectan y cómo prevenirlos. ¿Qué estás esperando? Es gratis.